¡Haciendo palmas, Pedro! Y te se la dictamos para el santiereño Corazón, porque te no callas No te cansas de empezar No ves que me estoy bien No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de pelear Y así mostrarles en grata El que olvidas, baby, olvidar Y así mostrarles en grata Y así mostrarles en grata Y así mostrarles en grata ¿Dónde vas? Nunca no estuve de gritarle Vengo a ir ¿Dónde vas? Venimos con nosotros, mire Pañame al otro lado, mire Abre una tarpita exacta, ¿eh? Y así mostrarles, mire bandolón y gitata, samba para bailar, chicha y alota, un viñito pa' tomar, rama del vasco verde, olor a carnaval, 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 rama del vasco verde, olor a carnaval A ver si sale A ver si sale Si A ver si salió Si pasa por mi travesa Con tu familia y aquel Era que lindo ese río Alto cuente el arrendero No recuerdo, no Es una de mis recuerdos Que morir de no estar bien Con su entrera en el rato Entre el candiado y la banda Seguirá cuando esta mente Yo que va cortando un camino Para llegar a los corazones Donde me espera el cariño Encontrar a mi tira Tanto me empieza la banda Para que nunca te olvides Para llegar a los corazones De agua y la banda Seguirá cuando me quise Nos vamos para el río Nos vamos para el río A ver si salió A ver si salió A ver si salió ¡Gracias! 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 No, no, no.